¿Qué es el lenguaje bélico? ¿Qué es el lenguaje bélico? ¿Qué es el lenguaje bélico? Bueno, más allá de eso, me parece que se equivocó el título que de pronto nos quiere engañar como Dios le trajo al mundo y vos pensabas que ibas a ver una foto de bebé. Y no, porque es para engañar a la gente. Exactamente. Porque se lleva a decir, a ver cómo era Jimena. El balón cuando Dios le trajo al mundo. A ver, cosita, cosita. Y de pronto la ves ahí con un turbante. Imponente. Así que me parece que es hora de que nosotros empecemos a decir la honestidad en el periodismo.